¡Papá, ya he llegado del instituto! ¿Pero tu caza aquí tan pronto? Porque fui el único en contesto a una pregunta. ¡Anda, vino que niño más tuyoso me ha salido! ¿Y qué pregunta era? El maestro me dijo, ¿Quién lanzó el borrador? Y dije que yo, pues me echó para mi caza. ¡¿Cómo te me acuerdas?!